El presidente de Ucrania rechaza la acusación de los papeles de Panamá e insiste en su compromiso con la transparencia. Petro Peroshenko ha explicado a través de varios tuits que delegó la gestión de la empresa cuando accedió al gobierno en 2014. Vadim Medved, abogado de Peroshenko, asegura que las acusaciones de evasión de impuestos son infundadas. La estructura respeta la regulación ucraniana en relación a las normas del conflicto de intereses y el fideicomiso, que a su vez corresponden a los estándares internacionales como empresario y como político. En cambio, desde Transparencia Internacional aseguran que el rey de chocolate, único accionista de la empresa confitera más importante del país, ha perdido la confianza. Si el jefe del Estado mintió en su declaración de la renta, es un daño importante para cualquier lucha nacional contra la corrupción, porque ningún cargo oficial sentirá que está obligado a someterse a lo que se requiera. A petición de abogados de las diferentes facciones del Parlamento, se va a crear una comisión que estudie la acusación de haber dado de alta al grupo Rochen en las Islas Vírgenes Británicas.